Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde sales el examen? Sí. ¿Examen de qué estudiaste? De químicos de alumnos. ¿Con quién estás? ¿Con qué profesor? Con profesor Ingeniero Villas. ¿Y qué tal estuvo el examen? Estuvo fácil. ¿Estuvo fácil o estabas muy bien preparada? No, estuvo fácil. ¿Todo el mundo comenta lo mismo? Que estuvo súper fácil. Sí, estuvo fácil. Porque las preguntas de primer porción estaban regaladísimas. ¿Ibas a las ayudantías? Claro, leí. ¿A qué ayudantías ibas? ¿Con quién? Para Luis Baca. ¿Qué tal Luis Baca? Excelente ayudante. Excelente ayudante. ¿Algunas palabras de admiración para Luis? Algún día hay que ser como él. Cuando sea grande hay que ser como él. Sí, definitivamente hay ayudantes que inspiran eso en uno y bueno, a veces uno quiere destacarse en algo tan solo para repetir el papel, ¿verdad? Me parece. ¿Alguna recomendación para Luis Baca para que mejore cada día más su trabajo? No, está muy bien. ¿Recuerda que siempre hay algo que mejorar? No, está bien. ¿Me recuerdas tu nombre? Elizabeth Palma. ¿Elizabeth Palma? Sí. Muchísimas gracias, Elizabeth. Te deseo muchos éxitos. Espero que te vea bien todos tus exámenes. Gracias. Gracias. Gracias.